Se usan elementos que no sean dañinos, por ejemplo con plásticos, con cosas tóxicas, con eso no se debe trabajar esos días. Si, por ejemplo, se abre la boca, se le ofrece los frutos que nosotros esperamos sean para nuestro alimento el día de mañana muy próximo, o sea, verduras, frutas, licores, agua, algún cigarrito también se le pone alrededor de la boca, música, o sea, se le canta, se le habla, como se le habla a la madre. Hay distintas formas, en las regiones se ven ritos diferentes, pero el sentido es el mismo, homenajear, agradecer y reconocer que nuestra madre tierra es la que nos nutre todos los días de nuestra vida, a nosotros, a nuestros hijos y a todos los que vendrán. Hay muchos que hablan de la caña con ruda, pero la caña con ruda es una ofrenda para uno mismo o es para la pacha? Sí, en realidad la caña con ruda es para tomarla, es un modo de limpieza, de poner buenas energías, de hacer un corte con las malas ondas, pero son tres tragos, no más. Se pone a macerar la ruda con meses de anticipación, algunos lo hacen de un año para el otro, otros a partir del 21 de junio ponen ruda dentro de la caña y bueno, en agosto se hace la corpachada, o sea, se brinda, algunos la toman en ayunas y otros brindan con la madre tierra. ¿Puede decir que la pachamama está enferma? Está enferma, está enojada, hay mucho descuido. ¡Gracias!